La tarde tan oscura Tu adiós no lo esperaba El día que era radiante De pronto se nublaba Y una queja brotaba Desde el fondo de mi alma Pregunté sin respuesta ¿Por qué te marchabas? Y comenzó a llorar El cielo igual que yo Al quedarme tan solo Otra vez sin amor Están lloviendo lágrimas Que van a confundirse Con mi propio llanto El cielo está triste Están lloviendo lágrimas Y el cielo se queja El cielo está llorando Lo mismo que yo Oh, 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 oh Música Música Están lloviendo lágrimas Que van a confundirse Con mi propio llanto Con mi propio llanto El cielo está triste Están lloviendo lágrimas Están lloviendo lágrimas Música 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 Gracias por ver el video.